Bueno, vamos a entrevistar a Mariano Kutel, él viene en representación del Gobierno Nacional. Bueno, tenés oficina porque se divide por territorios, ¿no? En Córdoba. Y te toca estar viendo cómo se mueven las varillas en relación a la oficina de empleo. Y recién me comentaban aquí las encargadas que todo esto es un trabajo de muchos, muchos años y que además van logrando cada vez mayor el apoyo de ustedes gracias al rendimiento que van obteniendo en los trabajos que realizan. La relación del Ministerio ahora de Producción y Trabajo con el municipio en términos de aplicación de políticas de empleo y de empleabilidad también como capacitaciones se realiza siempre a través de esta institución que es la oficina de empleo que es del municipio, ¿no? Es como si la política de salud se aplicara a través del dispensario local. Acá es lo mismo, la política de empleo se aplica a través de la oficina de empleo. La relación entre nación y municipio a través de esta oficina viene más o menos del 2006 y obviamente que siempre, digamos, dependiendo del rendimiento que van teniendo las oficinas en términos de atención de las personas y la generación de oportunidades es donde más, digo, a medida que vos vas haciendo más atención más vas demandando cosas que te ayuden a esa atención. Y a través de eso es donde más el Ministerio también va teniendo algunas líneas como fortalecimiento, por ejemplo, más allá de la construcción en la sala de capacitación, las computadoras que hay, el proyector y la pantalla también formaron parte de un fortalecimiento para la oficina porque se hacen capacitaciones para los jóvenes. Entonces, obviamente, si haces capacitaciones, necesitas un lugar en condiciones inmateriales para poder llevar adelante. Entonces, en esa lógica nos movemos siempre y es siempre como un juego doble, ¿no? En donde el municipio aporta lo suyo y después Nación también aporta lo suyo y en la medida que mejor trabajemos juntos, más cosas se logran. Está buenísimo lo que han hecho aquí con esto y vemos, sobre todo, los resultados que se van obteniendo en este momento difícil que tenemos, que, bueno, hay que afrontarlo, de la Argentina que viene desde hace bastantes años, ¿no? Y hablar de empleo y hablar de que hay un lugar que está trabajando para activar, porque por ahí activa dando capacitación, por ahí activa dando consejo, por ahí activa acompañando, para que alguien se pueda insertar laboralmente. Cuando vos hablas con las empresas o los dueños de empresas, te plantean dos grandes problemas. El primero es que no consiguen gente capacitada para lo que tienen, ¿no? Desde el camarógrafo, el periodista, la empresa, el tornero, lo que fuese, uno de los temas es no encontrar personal adecuado para lo que quieren hacer y el segundo problema es el costo que tiene tener un empleado, digamos, ¿no? Entonces, sobre esas dos cosas se trabajan a través de la oficina de empleo. Todo lo que son los procesos de capacitación, que puede ser a través de cursos de oficio que se financian, o a través de la línea de crédito fiscal para las empresas, donde la empresa elabora su propia propuesta de capacitación para su personal y puede capacitar personas ocupadas, pensando después en absorberlos. Y respecto de bajar el costo de lo que implica tener un empleado, se usan dos herramientas. Una que llamamos que es el entrenamiento para el trabajo, que tiene que ver con tener a la persona haciendo la práctica laboral como una pasantía, pero en la lógica del aprendizaje del puesto. Entonces, la empresa IBE, si la persona rinde, no rinde, si sirve o no sirve, y una asistencia económica al sueldo de la persona en la medida que la empresa lo contrate. Entonces, y esa asistencia puede durar durante dos años en el caso de Nación. Entonces, al empleador le va a costar entre 4.000 y 4.600 pesos menos por mes contratar un empleado nuevo, el empleado va a cobrar lo que corresponde cobrar, porque esa diferencia le aporta el Estado. Entonces, desde esos lugares nosotros tratamos de operar en esto de mejorar la capacitación de las personas, en este caso de las varillas, porque la oficina de empleo de las varillas es la que recepta la información y sabe cuáles son las líneas que hay que trabajar, y al mismo tiempo también ayudar a que las empresas de las varillas contraten personas de las varillas, porque son las personas derivadas de la oficina de empleo. Y entendemos nosotros que desde ese lugar, a medida que las varillas crecen, crecen las comunidades que están alrededor de las varillas, que no tienen oficina pero pueden operar, y también crece la provincia de Córdoba y, por consecuencia, crecemos todos. Entonces, en ese trabajo articulado, nosotros creemos que está la clave de todo el proceso de desarrollo, y siempre decimos que el corazón de ese proceso de desarrollo son las oficinas de empleo, que son las que tienen la información de las personas, qué saben, qué no saben, para qué son buenos, cómo los podemos orientar, qué capacitación darle, con qué empresa vincularlos, qué empresa plantearles opciones de contratación de personas, o, por ejemplo, capacitar gente, pero para que se conviertan en prestadores de servicios de esa empresa, que estaban necesitando algún producto que no lo conseguían de otro lado. Entonces, toda esa lógica se maneja desde acá, y es lo que nosotros, como te decía recién, entendemos que es la mejor manera de poder avanzar en un desarrollo concreto, específico y sólido en cada localidad. Y aquí al futuro, porque me imagino que ustedes van pensando para adelante, y sobre todo con este corrimiento que hay de los oficios, de los empleos, con la aparición de la robótica, hay algunos objetivos que están planteando, sobre todo líneas de acción, hacia dónde va a apuntar la capacitación. Sí, de hecho, a través del DECOL se estuvo ejecutando una capacitación que se llama 111.000, que tiene que ver con programación. Hay toda una línea que está trabajando mucho con ese concepto, sobre todo porque, si bien vos tenés algunos sectores que están perdiendo gente en el mundo del trabajo, hay otros sectores que están demandando personal, y de nuevo, no hay personal adecuado para esos trabajos. Se calcula que en la Argentina hay 30.000 puestos de trabajo que están vacíos porque no hay quien los tome, porque no están capacitadas las personas para esos puestos que tienen que ver con programación, con desarrollo de robótica y tecnología. Entonces, se está trabajando en estas capacitaciones, 111.000 es una experiencia en ese sentido, que son capacitaciones miradas desde el punto de vista de los oficios para que la gente pueda entrar a trabajar y luego que haga la carrera de analista o de ingeniero en sistema, pero por lo menos que al principio tenga la herramienta como para poder ingresar en el mundo del trabajo y no esperar una carrera universitaria que después sí la haga, porque a la larga siempre es necesario tenerlo, pero en el fondo estamos trabajando en estas cuestiones que tienen que ver con el impacto de las tecnologías, sobre todo porque te decía, porque hay puestos de trabajo disponibles, pero no hay quien los tome, y en la realidad argentina de hoy es casi como un pecado tener esa situación. Viste que se dieron a conocer tanto del INDEC como de la Universidad Católica Argentina los números de la pobreza, y a veces cuando uno habla de pobreza habla también de gente que no está capacitada para el mundo laboral, o sea, no es solo pensar en el número, en la cantidad de personas, sino en por qué estamos ahí. Sí, sí, sí. Por eso también es importante utilizar algunas herramientas como la línea de crédito fiscal para las empresas en términos de mejorar las competencias de las personas que ya están trabajando, porque eso te posibilita generar la escala. O sea, ascendes en la escala laboral y da espacio para aquellas personas que no han ingresado. Imagínate que muchas de esas personas no están en condiciones de adquirir trabajos calificados. Pero digamos, como el caso de la municipalidad que nos enteramos hoy con el intendente, señora Marcela. Exactamente, que ingresó en una tarea menor, digamos, de ordenanza, y luego a través de esos estudios pudo crecer en otra función. Bueno, ahí liberó un espacio para una ordenanza nueva. Entonces, tenemos que trabajar esa lógica de la progresión ascendente de las personas que generen los espacios para que aquellas personas que no están en condiciones puedan tener esos primeros trabajos y hacer esa carrera que le permita avanzar. Y aparte, no solamente económicamente, porque obviamente cambiar de espacio y de tarea repercute en lo económico, sino también personalmente, porque uno siente que progresa, que me parece que ese gran problema que estamos teniendo hoy en la Argentina, digamos, no tenemos esa sensación de progreso. Entonces, a veces se hace muy difícil convocar a los jóvenes para que se capaciten, porque lo primero que te preguntan es ¿para qué? Entonces, si nosotros logramos infundir ese concepto de progreso, no te van a preguntar ¿para qué? Te van a preguntar ¿en qué? Y ahí ya ganamos una batalla bastante importante. Ah, bueno. ¿Siguen preocupando este sector de los ni, de los ni, ni, viste, que ni trabajan ni estudian? Sí, y en eso... ¿Cómo está todo Córdoba? Sí. Y en eso hay que entender dos cosas, digamos. Lo primero es que más allá de lo que tenga que ver con la política de empleo, también el sistema educativo está atravesando una crisis importante. Nosotros, desde el lado nuestro, siempre vemos que el sistema educativo en realidad tiene una pequeña falla que es no te preparan para el mundo del trabajo. Te forman para determinadas cosas, pero no tenés el ejercicio del trabajo. Es más, de hecho, ni siquiera las carreras universitarias, digamos, te recibís y recién ahí empezás a ver cómo se trabaja específicamente en el campo en el que te preparaste. Y esa falla es importante tratar de salvarla porque cada vez es menos el tiempo que tenés desde que terminas algo y que podés insertarte en algo distinto. Y también lo que está pasando en el mundo del trabajo es que es tan dinámico la inserción de la tecnología que hace que los puestos de trabajo varíen. Entonces hoy pensarte que podés entrar a trabajar como hace 20 años atrás, 30 años atrás, en una fábrica y que vas a estar 30 años en esa fábrica, ya no existe más. Entonces si no pensás en tu capacitación permanente para insertarte en otros lugares o inclusive, como ha pasado en muchos casos, en donde entras en una empresa y a los 5 o 6 años te armás la tuya propia porque te das cuenta lo que está faltando y generás por tu lado. Bueno, eso es lo que nosotros vemos que desde el sistema educativo está fallando, que no está presente y es necesario hacer esa articulación. No desde lo verbal, sino de lo fáctico. Que los chicos que están en el último y en secundario, en la primera universidad, hagan algún tipo de práctica laboral. Rentado o no, no importa, lo que importa es que sepan de qué se trata. Tienen muchas decepciones porque por ahí también está lo individual, ¿viste? Están toda la gente, mira ahora, esto es fantástico que se ha hecho gracias a la Nación y a la Municipalidad, sin embargo hay gente que no está a la altura de la propuesta. Bueno, una de las tareas que tiene la Oficina de Empleo tiene que ver con las entrevistas de las personas, armar lo que se llaman sus historias laborales, que eso para nosotros es clave y eso permite perfilar a las personas, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el genio o el carácter o el gusto por las mismas cosas. Yo siempre digo que si yo trabajo en esto, pero si a mí me mandás a una clínica no entro ni a tres cuadras, me paro, digamos. Entonces, hay que trabajar mucho la orientación laboral de las personas para que vos puedas hacer una vinculación real y que sea fructífera. Muchas veces nosotros nos equivocamos con la idea de ayudar rápidamente a alguien y los terminás derivando de una tarea que no se siente cómodo y ahí perdés tiempo con esa persona, pero también perdés tiempo con el empleador que lo está tomando. Entonces, es muy importante tener esa tarea y esa actividad de saber identificar perfiles, gustos, preferencias, intereses, que es una tarea importante y muy difícil muchas veces porque hace falta un diálogo permanente con las personas, pero bueno, esa es la función de la Oficina de Empleo. Entonces, por eso uno celebra mucho que estas instancias estén en los municipios y que se construya y tenga un espacio de atención mucho más adecuado a una entrevista personal, como el de hoy, porque ayuda mucho a eso de no perder el tiempo y no hacerle perder tiempo a la gente. Y sobre todo no perder energías porque la frustración que uno... A ver, así como sentís una felicidad muy grande cuando alguien que vos estuviste viendo y hablando y vinculándolo entra a trabajar, también tu frustración es grande cuando no logras que eso pase. Entonces, la idea es tratar de que no haya frustraciones sino que haya más éxitos, digamos, que fracasos. Muy bien, bueno, Mariano, muchas gracias. Muy linda la nota y sobre todo muy bueno que estén acompañando, como siempre lo hacen. Me dijeron que están siempre presentes. Sí, sí, sí. Bueno, es parte de cómo entendemos la política de empleo, digamos, la presencia, la cercanía y estar permanentemente acompañándonos, más allá de que a veces discutimos algunas cosas, pero lógico, digamos, de tratar de hacer lo mejor posible siempre. ¿Vos de qué ámbito venías antes de estar en la gestión pública? Yo tenía una empresa y en alguna oportunidad trabajé en, digamos, en la parte pública trabajé en un consejo liberante de la ciudad de Córdoba, pero principalmente a través de mi empresa. Así que tenés mucha idea acerca de la dinámica de las empresas, que está buena. Sí, y lo que cuesta tener una y lo que cuesta mantenerla, así que sí. Muy bien.